Rebollones al ajillo con puré ahumado de patatas y queso. Empezamos cociendo las patatas en agua hirviendo con sal. Por otro lado, limpiamos las setas sumergiéndolas en un cuenco de agua fría y ayudándonos con papel de cocina humedecido. Las laminamos bien finas y las salteamos en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra. Añadimos unos ajos con su camisa y reservamos otros para después. Ponemos romero fresco con las setas y salteamos para inundar la cocina y nuestra pituitaria de un aroma maravilloso. Laminamos el resto de dientes de ajo y lo reservamos. Cortamos el queso en mental y lo trituramos con la picadora. Ha llegado el momento de añadir el ajo laminado a las setas. Cuando se doren, agregamos un chorrito de coñac. Podemos flambear, pero siempre con la campana apagada. Después, toca la mantequilla y seguir cocinando hasta que se funda y forme una salsa maravillosa con el coñac y los jugos de las setas. Pelamos y dejamos templar las patatas cocidas. Las chafamos con el chafador. Anda, ¿con qué si no? Agregamos pimentón ahumado, el queso picado, sal, pimienta negra molida y un chorrito de leche, la necesaria para obtener una masa de puré. Ponemos esta mezcla en el fuego y no dejamos de remover hasta que el queso funda por completo. Salpimentamos en el último momento las setas y damos el último toque con perejil picado. Para emplatar, servimos el puré de patata y queso en la base del plato. Colocamos encima las setas y los ajos doraditos y, por supuesto, un poco del jugo de su cocinado. Terminamos con un poquito de perejil fresco, por el que dirán, y ya lo tenemos. ¡Que viva las setas!